Estás acostumbrando a tu sonrisa Revelan que Ángel Aguilar no solo le quitó a Nodala Belinda, también le quitó esto La cantante Ángel Aguilar en sus inicios ha venido ganando con cada una de sus canciones pero había una que no era para ella El tema en realidad fue un rotundo éxito que Ana Bárbara es la autora pero reveló que originalmente la canción era para Belinda y explicó por qué ya no la grabó Fuimos a premios de la radio, ahí vi a Belinda Iba con su equipo de gente antes de la pandemia, fueron tres meses antes de la pandemia comentó la cantante Me estoy enamorando Esa canción ya la había escrito hace tiempo cuando yo llegué a Estados Unidos estaba con mis sentimientos encontrados Hice canciones alegres y unas más depresivas, dijo la cantante Agregando, yo tenía ganas de cantar un dueto con Belinda y entonces le dije, oye, hay una canción muy alegre Ella traía la de ese momento, una reportera la interrumpió y le dijo Ya bailó con Ana Bárbara Esa Dijo Ana Bárbara Le dije, a mí me encantaría que cantaras algunas de mis canciones Me dijo, sí Y entonces le enseñé, en realidad le gustó muchísimo Y me dijo, hay que hacerla juntas Reveló la compositora, así quedó todo Además agregó qué fue lo que realmente pasó Pero vino la pandemia y ella se ocupó Y es que ya me había pasado que Angelita Aguilar y su hermano y su prima Habían grabado la de Lo Busqué y les quedó preciosa Y después grabaron Fruta Prohibida Y siento que les debía una canción inédita Comentó Ana Bárbara Y en plena pandemia le mandé un mensaje a Angelita y le dije Mami, tú estás como queriendo cantar ¿Te gustaría cantar en realidad? En otro momento, la cantante de Lo Busqué Había compartido su opinión acerca de Ángel Aguilar Pues cree en su talento Pues considera que es una de ellas Una guerrera que no se raja ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad hubiera sido también éxito con Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Hasta el siguiente video ¡Gracias!